Y mira nada más, aquí seguimos en Premios Juventud con nuestro Snapchat Live Story. Por primera vez aquí en Premios, síganos otra vez en Snapchat Premios Juventud porque podrán ver los snaps de todos los famosos llegando aquí a esta súper retro alfombra. Ahí estamos viendo imágenes de J Balvin. In just a matter of minutes, though, Peter Thiel, a Silicon Valley billionaire, one of the early, I guess, founders of Facebook, PayPal, is going to be speaking. He is the only, the second openly gay man ever to address a Republican convention. Donald Trump, the Republican presidential nominee, and he's got a very lengthy speech he's going to be delivering. You see the podium there. That there are so many million Americans who have not really tuned in all that much. A lot of chatter, obviously, happening here in Los Angeles, Seattle. We have some in St. Louis and Nashville. A friend of the show, iJustine, is excited about the new console. New Xbox One S looks so sick. 40% slimmer, 4K, integrated power supply. Rumors were true. Hallelujah. Moving on down the line, up, up, down, down. I love that username. Xbox Live will allow gamers to play background music during games with their own library. I know people were stoked for that. And we have the We Happy Few on Xbox. The game for you, it looks pretty awesome. Let's call a winner now. We have Gears of War coming in with 33%. El mejor momento, o el más gracioso de la noche, que sucedió en el backstage. Miren nada más. Amigos, de suelta la sopa. Yo tengo un problema porque estoy confundida. Es que escucho a Shakira, pero no Shakira. Señora, señora. Está claro que esta super serie será el trending topic de nuestras noches. Take a look at some of the pictures and video out of this area. Look at the cars there, inundated with that rain. That rain coming down upwards of 3, 4, even 5 inches of rain. They are dealing with some major issues down there. ¿Qué opinan de las imágenes precisamente de este incendio, tanto fotografías como videos? Le preguntamos a usted, ¿cómo se podría mejorar la relación entre la comunidad y la policía? Estas imágenes que están viendo son de Atlanta, donde varias personas quedó. Si sabemos ahora que son dos oficiales de la policía de Dallas que fueron heridos. Además, le invitamos a compartir imágenes de noticias que suceden en su comunidad. Hillary Clinton nos dice, desgarradora decisión de la Corte Suprema. Bueno, la llegada de este grupo de balseros cubanos ha desatado todo tipo de brechas. Tons de buzz as the Tony Awards are just moments away from starting on the red carpet, on social media. Everyone is thrilled. Let's take a look at some of the ones I've curated for us. People Magazine says tonight all eyes will be on Tony Awards host James Corden, who arrived with his beautiful wife, Julia Carey. They are a very, very beautiful couple, and I think he's going to do a great job tonight. Y aquí les tenemos algunas de las más sensuales y favoritas de nuestro reportero. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!